Los locatarios tuvieron la decisión de empezar a arreglar la placita porque realmente estaban en un estado, digamos, donde vienen muchos turistas, entonces ellos querían rescatar un poco, ¿no es cierto?, que es un patrimonio cultural y turístico. A partir de esta inquietud, sí, yo en una mesa que se llama Mesa de Mujeres Funcionarias, llevé la inquietud a la arquitecta Viviana Rovira. Ella a su vez también lleva la inquietud al gobernador. Ahí hace la intervención, sí, con pedido del gobernador de arquitectura de la provincia. Está haciendo los arreglos delicio más importantes. Este lindo proyecto que es un proyecto social. Comenzaron estos relevamientos visuales, estas recorridas por el edificio y se fueron identificando las prioridades, ¿no? Por un lado, en lo que es el bloque, está sobre calle San Martín, que es una cubierta de una loza, trabajar en la impermeabilización de esa loza, ¿no? En cuanto al tinglado central, que es un tinglado de chapa, se decidió simplemente trabajar en sellar aquellas filtraciones puntuales que tenía, ¿no? Después, bueno, una mejora en lo que tiene que ver con la fachada sobre calle San Martín, planteando trabajar con los locatarios una idea de mural que cuente un poco tal vez la historia de este edificio histórico. Y también aquellas reparaciones puntuales, lo que tenían que ver con los sanitarios, que creo que es una muy buena decisión, porque no solamente tiene que ver con el locatario, sino con el visitante, ¿no? Dar una comodidad al visitante, dar soluciones, creo que es más que interesante.